Y empezamos dentro de la montaña Vale, ahí está, ahí se puede llegar Madre decía que antes de que desapareciesen, los gigantes visitaban las montañas de Midgard ¿Desaparecer? Sí, parece que un día decidieron marcharse, nadie sabe por qué Es posible que volvieran a su hogar ¿A Jotunheim? Puede ser, quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante La boca, lo logramos Más aliento negro Es como el de la puerta de Jotunheim al templo de Tid Los gigantes estuvieron aquí ¿Es un ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo ¿Quién será? ¿Quién será? No hay paso, pero sí un cuenco de arena Falta un cristal en este lado En el lado izquierdo Vale, si disparo este cristal El suelo, chico Eso no significa nada Falta algo ¿Crees que hay un segundo cristal de luz por aquí? Si lo quito, ¿qué pasa? Se apaga Así que necesito dos ¿El acertijo ayudará? Nada Eso es para después No le puedo dar No se marca Se ha quedado ahí atascado Flotando Como estuve Correcto Y hasta aquí No 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 sé pasar por ahí A ir desde el cristal Este lugar debió de ser valioso para los gigantes Es como si nos pusieran a prueba Vale Parece correcto Vale, dispárale primero a este Y a este Y si lo juntamos Nada de nada ¿Nada? ¿Nada? Ronas Una respuesta al acertijo del cuenco Significa libertad Probemos Ah, bueno, claro que sí ¿Cuál es el acertijo? Ni bestia de Junta Ni siervo temeroso Ni árbol inmóvil Oye mi voz No entiendo Junta Pero libertad encaja con lo demás Atraviesa las cuevas oscuras Vale Vale Supongo que después podré llegar hasta allí Hay un cristal en ese soporte ¿Lo entiendas? Eso ayuda, ¿no? Habrá que bajar para subir Los pasajes son pequeños para un gigante ¿Por qué decís? Ah, era en serio Siempre soy ser Lo olvidé Madre decía que nunca te interesó la historia Los gigantes son una raza Como los elfos y las uldras No es que sean grandes ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso Gigante significa enorme Pero solo hay una Vale, es por ahí Pero, ¿por aquí qué hay? Armadura de muñeca Y esta es azul, a ver Genial Ya tenía uno Y son mejores Ya podía ser poco común Otra cosa Pues el guardaombros este O el cinturón Pues no Tenía que ser algo que ya tenía Un objeto poco común León Lleósta Tenemos otra aparición No te levantes ¡Saliosta! ¡Avísame! ¡Atento! ¡Saliosta! ¡Por arriba! ¡Cuidado! ¡Yo te cubro! ¡Saliosta! ¡Saliosta! ¡Adiós, enemigos! No llega al otro lado. Vale, pero por lo menos sé que hay un cristal de curación aquí. Y ahí hay una runa. ¡Saliosta! ¡Listo, padre! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se cayó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, a ver qué nos hemos dejado por aquí. ¡Suscríbete! 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 Pero si se veía, se ve perfectamente. A ver, tenemos dos runas, pero no tengo ni idea de lo que abren. Chico, otro cristal de luz. No lo había visto. Mira este lugar. Resulta tan... Muerto. Iba a decir viejo, pero... Muerto también vale. Aquí no me da una lista de cosas. ¿Por qué? No. Vale. Las runas, pero no están marcadas, así que no sé qué runas son. Ah, están marcadas aquí. B, N y R. Pero, ¿cuál es cuál? Bueno, vamos a ir una por una, a ver. La N está aquí, y no está marcada. Así que esto no puede ser. O no debería poder ser, a ver. R, pues sí, va a ser esa. Y falta una B. Si la encontramos. Aquí. O este es el... No, este es el otro. Uf, no creo que esté por allí. Ay, lo de los lobos. No los había visto todavía. Pero bueno, ya los usaré después. A ver, arriba hay un cristal. Pasamos. Como siempre me falta una runa A ver si está más adelante O por aquí, a ver, por aquí no había entrado Boca abajo Necesito encontrar seis Y me sigue sin marcar nada Son muchos cuerpos Dime lo que ves Bueno, parecen nombres, no gigantes Correcto, ladrones de tesoros ¿Ves las trampas? Sí, afortunadamente saltaron todas Agradece que sigan muertos Vale, estamos detrás de la estatua Chico, por aquí Otro tesoro Ya he visto esa lengua antes No, la serpiente No se puede hablar a la serpiente Pero su beligerancia hacia los Aesir Es inequívoca La destrucción del templo de Tir Es inevitable Mientras él siga vivo Sin embargo, la presencia de la serpiente Lo ha sumergido en el lago de los nueve Así se cumplió Uy, esto está mal escrito, ¿no? Así se cumplió El objetivo último Será se cumplió El objetivo último De restringir el viaje Entre los reinos O se ha cumplido Vale ¿Puedes leerlo? Sí, señor Ah Este es Durathlor Uno de los cuatro ciervos Del árbol del mundo Se supone Que protege la entrada A Jotunheim Mientras los gigantes duermen Seguirá Un venado Del árbol del mundo Que vigila las puertas De Jotunheim Donde viven los gigantes Esta es la montaña De los gigantes No lo sé Ah, venga Vamos allá Ey Uf Vale Ahora sí que me hace falta La vida que he dejado atrás Menos mal que la dejé atrás Vale Otro sitio donde colocar El cristal Y Otra sabia de esta Que no puedo pasar Prepárate Bravo Bravo Deriva 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 Muerto Un sitio muy estrecho Para que haya tanta gente Y disparando fuego ¿Puedes leerlo? ¿Puedes leerlo? ¿En serio tengo que volver A repetir todo esto? Uno de los cuatro ciervos Del árbol del mundo Se supone Que protege la entrada A Jotunheim Mientras los gigantes duermen ¿Seguirá allí? No lo sé No lo sé Más Más Vale, a ver si esta vez Vale, a ver si esta vez ¡Aléjate de él! Seguimos yendo a la cima ¿Ya están todos? ¿Qué diferencia? Vale, a ver Sí, esta parte No se podía pasar Y por aquí nada Y por ahí se puede subir Oh, la zona alta de los reinos ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que ella pudo imaginar Es un nombre Hraeslir, creo Significa terror ¿Qué o quién podría llamarse terror? ¿Qué es eso? Qué extraño Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha No nos sirve de nada Ya nos ilumina el Bifrost Eh, ¿Quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz Atención Vale Y por aquí Solo es para abrir el sarcófago este Todavía me sigue quedando La tercera runa Para abrir el cofre que nos hemos dejado antes Hola Basta Solo estaba Mal Vaya Corazón de la montaña ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta garra llega a la cima La meta está cerca Muy bien ¿Cómo la usamos? Asciende por la cima Parece que sirven para enrollarles algo Cuando llega Ya empezamos Uff Es que todo está yendo Yo creo Que antes de ir por todos estos sitios Tenía que haber aprendido A romper esto Funcionando Esa garra tiene que funcionar De alguna forma Liosa Eso no va a ninguna parte Todas estas marcas Parecen como de enanos Pero la postería A gente de Jotun No hay duda Creo que los gigantes No solo minaban la montaña Sino que vivían aquí Hay una máquina con engranajes y cuerda Cerca de esa antorcha ¿Para qué será? Tiene gracia ¿Y eso? Una mano escribió Solo Jotnar Y otra añadió Y también enanos ¿Escribimos algo? Vale, por ahí no se puede subir Y por aquí Y por aquí Aquí y a Treus No tenemos lo necesario Para conseguirlo ¿Y entonces qué? Há Y Vale, a ver. Vamos a ir allí, por aquí. Has sido imprudente. Sí, señor. Lo siento, señor. Se arrasca. Pero tal vez podamos subir por ahí. Después de... bueno, de deshacernos de esas cosas. ¿Qué pasa con ese chavo? Ah, el de arriba. ¡Ha estagado! ¡Hueve enemigo! ¡Hay un montón de drogur por aquí! Eso no lo puedo parar. ¿Está bien? ¡Gracias! Ha sido agotador Y este que hace aquí está en todas partes ¿Sabías cómo rodear el aliento negro? No te vayas a pensar que podría haberos evitado el marrón Tenemos formas de evitar casi todo, sobre todo aquí En su día mi gente llevaba todo este tinglado Mejoraron el diseño de las trampas Chotnar Y crearon un montón de atajos ¿Por qué te crees que son tan escurridizos? Ah, por cierto, cuidado con las trampas Sí, a buenas horas Vaya, esto es inmenso Es una montaña No, 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 no Más trampas Hay un túnel, pero tú no cabes A ver si me he dejado algo por aquí Solo llevo nueve Ah, en cuanto los tocas ¿Estás bien? Claro ¡Muy bien! ¡Sí, me he dejado! Y ya está ¡Gracias! ¿Puedes moverla? Parece pesada Puedo moverla No viene, se queda ahí Y no me ataca, eso es raro ¡Qué raro! ¿Qué le sucedió? Murió Sí Se mueve Vale, no sé si es para romper la puerta o para subir allí Es para subir No sé si es para romper la puerta o para subir allí No sé si es para romper la puerta o para subir allí ¡Ese sí! ¡Miradormus! ¡Giota! ¡Estoy! ¡Giota! ¡No tienes buena pinta! ¡No! ¡Guau! De un par de golpes, fuera. ¡Giota! 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 ¡Ya estoy! ¡Giota! 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 ¡Lo tengo! Ha estado bien, ¿no? Mejor. Vale, me falta entrar ahí, ¿no? Sí. Ah, por aquí. No dispares a eso. Bueno, no se abre. Pensaba que estaría la entrada por ahí detrás. Ah, por aquí, por arriba. No se abre. No se abre. ¿Y el bicho ese sigue ahí? Se va cada vez que me acerco ¿Y el bicho ese sigue ahí? ¿Y el bicho ese sigue ahí? Vale, a ver este Sí, este sí Este me lo quedo Ahí está la piedra que hemos visto antes Y esto se puede abrir Por el otro lado Mira, otro farón Roto, déjalo ¿Para qué servirán? Algo especial Lo percimo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, y aquí estoy viendo... A ver... Sí. Aquí habrá mucho que ver. Está cerrada con magia. Sí, otro más. Y este no me lo guarda en... En el mapa, ¿por qué? Vale, la puerta esta es... Es esta. Ya decía yo. Es que no la veía. Es esta. Tengo que seguir por aquí. Vale, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Seguir? ¿Hasta aquí? Creo que es por arriba. Descenso de halcones. Invoca un grupo de halcones espectrales que caen en picado. Rúnico o aturdir. Y este daño y aturdir. Que por cierto, se me ha olvidado usarlo. ¿Perdidos? ¿Qué va? Uf, parece que pesa. Imposible. Bien eso. Apuesto que ahora funcionará la polea. Tal vez así podamos subir. Busca la forma de ascender. Vamos allá. Prepárate, chico. No puede ser otro de estos. ¡Listo! ¡Mira a mi izquierda! ¡Ah! 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 ¡Ya esta! ¡Stop! ¡Atención! ¡Listo, padre! ¡Ulterlo! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Atento! ¡Ah, esa me dio! ¡A la izquierda! ¡Cuidado, padre! 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 ¡Mmm, genial! ¡Mmm! ¡Cuidado, padre! No sé si este será mejor. Vale, voy a probar. ¡Uy! Allá va otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Me puedo subir o algo? O me quedo en el cendo, creo, ¿no? No, 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 no. Claro, esa es la idea. Vale, ¿el bloque que hemos estado empujando llegará hasta aquí? Ah, qué rabia me da no poder abrir estas cosas. ¡Encaja! ¡Es perfecto! Allá vamos. ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto. Hay algo extraño ahí arriba. Vamos de cabeza al peligro. No te preocupes por lo que pueda ser. Concéntrate en lo que es y estate atento. Sí, señor. No llega, pero estamos cerca. Espera, esa no está rota. Hay una nota. Oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los guíen hasta su hogar. Chico... Espera. Creo que sé cómo funciona. Mira. Vaya. ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, chico. Queda mucho camino. ¿Qué haces? Atrás. El niño siempre metiéndose en lío. A ver, ¿qué estás haciendo? El túnel, chico. Sí. Ten cuidado. No. No. Más pruebas. Los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes. Bien. En fin. Bien para mí. Vale, si aquí hay un cristal de sanación de estos... Es que tiene que haber algo chungo por aquí. ¡Ah, venga! Eso no nos sirve. Te veo al otro lado. ¡Ah! Allá, vamos. ¡Ah! Ay, no puedo. Vale, la rueda esta parará. Sí, sí lo para. Protectores de hombros. A ver. Sí, también. También. Y tiene ranuras. Ah, lo del ataque de los cefos oscuros lo puedo quitar ya. Aquí podré usar uno de daño a la quemadura. Se me había olvidado esto. Y podría quitar el otro. Ahí está. Sí que no lo uso nunca. Incrementa la fuerza y el poder único entre ellos. Yo creo que este está mejor. Vale. 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 Ahí se queda. Otro montacargas. Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos. No, parece que no hay nada por aquí. ¿Cómo lo accionamos? ¿Pesaremos demasiado? Mira. Vale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oh, no. ¿Hay demasiado peso aún? Vale, pero me voy a bajar aquí a ver lo que hay y nada más. ¿Atreus? Estoy bien, perdí el equilibrio un momento. ¿Eh? Para ser tan fuerte, te preocupas un montón. Nos conviene a los dos para sobrevivir. Ya, pero así la vida no es demasiado divertida. ¡Hay muchos drones por aquí! ¡Oh, my God! ¡Draus! ¿Algo más fácil de lo que pensé? Sí. ¡Prepárate, chico! ¡Más fácil! ¡Criota! ¡Derecha! ¡Fuego por arriba! ¿Fuego dónde? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por las prisas! ¡Fuego! ¡Atenso! ¡Fuego! ¡Ahí vas! ¡Detrás de mí! ¿Te diviertes ahora? Vale, debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. ¿Y ahora qué? Creo que el montacargas está atascado en esa pared. ¿Puedes soltarlo? ¿Cuánto más? Pues sí que llega alto, ¿eh? No lo sé. ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego. ¡Ay, vaya! Sí, atento. ¡Prepárate! ¡Ah, no! ¡Ay, sí! ¡Cuidado, mames! ¡Por arriba, todos los venidos! ¡Ojo, les hace a ti! ¡No, no! ¡Cuidado, padre! ¡Wow! ¡Atento, padre! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Musterlob! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡A tu izquierda! ¡Cuidado! 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 ¡Atenso, padre! ¡No! 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 Bueno, al final no ha ido tan mal. Lo sé. Y si nos movemos, pueden volver en cualquier momento. Nogro. Ahora estamos a salvo. Parece que sí. Padre, cuando esparzamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. Volver a casa. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero hay mucho que hacer. Tenías razón antes, en la barca, después de talar el último árbol. ¿Te parecía que algo había cambiado? Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a serlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Vale. Uf, con lo lento que va, va a tardar. O se queda aquí. Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. Cálmate, chico. Otro dragón. Detrás de mí. O es el mismo de antes. O es el mismo de antes. ¡Para que llegue! ¡Cuidado! ¡Para que llegue! ¡Cuidado! ¡También, párate! ¡También, párate! ¡También, párate! Creo que es el mismo de antes. ¿Qué haces? ¡Atención! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Uf! ¡Qué intensidad! Espera. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Uf! ¡Parece un arco del arbolito trasero! Cristales que estallan. Puede destruir obstáculos de savia de árbol del mundo combinando energía eléctrica con cristales que estallan. Pulsa E para coger cristales que estallan y mantén pulsado para lanzarlos. ¿Y dónde están los cristales? Estos. ¿Es su savia? Sabia cristalizada, con energía dentro. Increíble. Es increíble que hayamos combatido a un dragón. Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio. ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí, el aire está muy enrarecido. No preguntes. Respira. Ah, sí. Ya veo. ¿Has oído eso? ¿Has oído como alguien gritando? Espera, chico. Es Indri. ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído. Yo lo distraeré. ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle. Ve a la derecha. Busca un hombre. Y espera mi señal. ¡Dáguense! ¡Uf! ¡Eh, veo! ¡Por aquí! ¡Están bien! ¡Por ahora! 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 ¡Está bien! No le hace nada. O prácticamente no le hace nada. No le hace nada. No. Así no. ¡Padre! ¡Usa uno de esos cristales! Sí, ya lo sé, pero ¿cómo? ¿A dónde hay que darle? Cuando abra la boca. ¡Gracias! 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 Creía que le había... que le había dado en la boca, pero no. ¡No! 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 ¡Hala! ¡No! 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 Vale, entonces esto no sirve para nada ahora. ¡No! 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 No, creo que esto no sirve ahora. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, hay que esperar a que esté electrificado. No, ahí no No, ahí no No, ahí no Uff, ese ya es más complicado Vale, causa daño en las garras 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 ¿Estás bien? Sí Tengo un plan Listo para bajar la grúa a mi señal Vale, ya veo lo que quiero hacer No sé cómo funciona esto Sí, igual Vale, volate Oye, me pilló, sí No sé cómo funciona esto No sé cómo funciona esto No sé cómo funciona esto Ay, me dio Venga Vuelve a hacerlo otra vez. ¡Ahora! ¡Ay, que se le cae! Pedazo de agujero que le ha hecho, ¿eh? ¡Ah, lo conseguimos! ¿Y tú? ¡Ah! Pero, 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 nadie ha matado un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de las sierpes. Y si no me equivoco, lo habéis hecho por... ¡por mí! Eso no es así. Se interponía en nuestro camino, nada más. Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado, y eso merece compensarse. ¿Qué es eso? Ah, son flechas de muérdago, más rectas que Heimdall y con su contrapeso. Ah. Gracias. Eh, vale. Esperad. Eh, uh, eso no. Eh, ¿volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento. Hmm. Oh, ¿y que soy egoísta? No. ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No. ¿Que es su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No. ¿Y estirado? ¿Quisquilloso? Sé lo que piensa, pero sus palabras no puede dar. Qué malo. No tengo tiempo para esto. No, 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 espera, 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 espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón. Vale, visto que la única salida es por la sabia y todavía no lo puedo destruir, seguramente lo que me va a dar ahora sea para poder abrir esos caminos por fin. Mira por donde coges ese... Ah, da igual. ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¿Qué más huele? Le dan hasta arcada. Eso valdrá. ¡Bien! No voy a tocar eso. Tú... Sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo. Dame ese gusto. Atreus, tu arco. Dos pasadas bastarán. ¡Ah, con cuidado! Flechas de conmoción. Has obtenido flechas de conmoción. Lánzalas a cristales que estallan para destruir obstáculos de savia del árbol del mundo cercano. Por fin. Oh. Bueno, dime qué te parece. A ver... ¿Cómo verás, Glico? Ah, ya veo que lo averiguaste por ti mismo, pero... Es igual. No solo estaba exponiendo... Púlsate para cambiar el tipo de flecha. O algo por el estilo. No, era... Algo para ayudarte. Sí. A ver... Tengo... Uy, 17.000 puntos de experiencia. Aquí está todo comprado. Vamos a ir primero aquí. Ah, mira. Aumenta la duración de la conmoción. Flechas de conmoción causan más daño. Más daño aún. Ahora el daño de conmoción se puede encadenar entre varios enemigos, ¿vale? Todo comprado aquí. Y aquí también. Ah, queda un montón de esto. El escudo. Pues nada más. No sé si compraré estos dos. A ver. 3.000. Y este seguramente será 5.000 o algo así. Dentente un instante tras un ataque sin armas para cambiar de postura. Una vez en la nueva postura, pulsa botón izquierdo para ejecutar un potente gancho. Y otra vez para aceptar continuo de un golpe descendente. No sé yo. Lo dejaré para el final. También voy a comprar algo de ira. Y ya está. Ahí se queda. Y no sé si puedo mejorar el hacha. Puedo mejorar varias cosas. El hacha la puedo mejorar. Así que... Hay nuevas habilidades ahora. Bueno. ¿Qué más? ¿El arco se puede mejorar? Sí. El carcaj, pero es mucho dinero. Vale, la armadura son 2.000. No es tanto. ¡Curioso! Este no lo puedo mejorar. Este sí. ¡Se va a perder! ¡Se va a perder! Y el pomo no por la aleación. Me queda uno de aleación para poderlo mejorar. Y el talismán tampoco. Vamos a comprar esto. Tengo que vender la anterior para comprar una nueva. ¿Había alguna otra cosa? Vale, yo creo que con esto ya está. ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Sindri? Bueno, cuando Brock y yo nos separamos, estuve estudiando en Vanaheim. Me abrió la mente. De vez en cuando necesito inspiración para mi creatividad. En parte, por eso me separé de mi hermano. Él se aferra a sus costumbres y nuestra obra no evolucionaba. Sí, es un maestro haciendo armas, pero ¿qué más? El cambio es parte de la vida. O te adaptas y progresas, ¿O te van dejando atrás? Vale, hasta la próxima. ¿Y que está en la cueva? Se ha ido ya. Ah, sí, está en la cueva. Por eso sonaba así. Cuando cazábamos ciervos. Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos con todo. Vencemos porque somos decididos, disciplinados, no porque nos sintamos superiores. Venganza de Tyr. Sí, lo sé. Hace mucho daño. Ah, pero hace lo mismo que este. Y encima este da de hielo y aturdera. Este es mejor. El que llevaba puesto es mejor aún. Ya empezamos. Listo, padre. Píjate. Cuidado, padre. ¡Píjate! Vamos allá. ¿Quieres que lo rompa? ¡Truma! Ah, esto me va a gustar. Pero, claro, ese no estalló del todo. Tazas 3D6. Ese cristal le he disparado. Y ya otra vez. Ah, vale. Esto es. Hay que subirlo. Hasta aquí. Y dispararle desde aquí. ¡Truma! ¡Prepárate! ¡Cuidado, padre! ¡Estoy! Con esto hemos acabado. Ya estoy. ¡Lo voy a derribar! Mientras tenga adentro al bicho ese, no le hago daño. ¡Atenso, padre! ¡Ahora! ¡Atenso! 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 ¡Creo que lo tienes! Vale, vida, ira no necesito. Pues vida. No sé si nos hemos dejado algo atrás, por arriba, algo escondido. Ahí no puedo entrar. Ay, mira lo que hay ahí detrás. Otro de esos templos. O como quiera que se llame, no me acuerdo como se llama. No. 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 No sé a dónde está disparando. Ha estado bien, ¿no? Correcto. Pues me ha quitado la mitad de la energía. La mitad de la vida. Mira, por ahí hay un puente, pero ¿cómo llegamos a él? Sí. Y necesito otra vez encontrar las tres runas. Hay que encontrar la forma de bajar el puente. Seguro que lleva a una salina. A ver, ¿bajar el puente? ¿Tiene que ser? No, ahí no. Así. Pues no, se ha atascado por el otro lado. No me canso nunca de destrozar cosas con esto. Sí, le está cogiendo el gustillo. No me canso nunca de destrozar cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, por fin! ¡Atento! ¡Para estar medio muerto! ¡Suscríbete! 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 Este es algo confuso, Ymir es el primer gigante y brotan cosas de su cuerpo No solo otros gigantes, sino también el viento, los árboles, el sol Larvas que se transforman en enanos, luego Din lo mata, pero ¿de dónde procede él? Ah, ahí hay otra runa, segundo sello La larga y cruel guerra Aquí cayó Nerthus, de los Vanir, asesinado por Magni y Bodhi, hijos de Thor Los Joknar dan testimonio de la crueldad de esta larga guerra Ni los Aesir ni los Vanir triunfarán, según los augurios Pero, ¿qué quedará de Midgar antes de que depongan las armas? Los gigantes querían paz, normal que les gustara tanto Tyr Vale, a ver esto Y habrá que congelarlo, porque si no se caería Ah, y este Que llevaba ahí Esperándome Cuánto tiempo llevaba ahí esperando Un pojazo Ah, mira, dónde está el otro El último Sello Signo Signo robusto del valor Y... Bueno, aquí están todas las habilidades que acabo de... De desbloquear Desarmado Apunta y pulsa Botón izquierdo para recuperar al instante el hacha Leviatán Y realizar un ataque potente giratorio Vale Pues nada más de aquí Bueno, sí Abrir el... El cofre este Otra manzana Que es la primera La primera de tres Hace más frío Debemos estar cerca de la cumbre Falta poco, madre Mira, la cumbre La cumbre, ya estamos aquí Tu carcaj La correa se rompió al luchar con el dragón Da igual, puedo sujetarlo Alto Un carcaj roto te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma, chico Mira dónde pisas Estoy detrás Abajo Cuidado, padre Atento, padre Cuidado, padre Ah, desaparece justo ahí Lo conseguimos No cae hasta abajo Vale, la subida es por ahí Pero... Uy, se oyen voces Otra taza Me quedan dos Y esto Todavía no lo puedo No lo puedo romper No creo que sea Vale ¿Dónde estás? Siempre se queda ahí Pero bueno, no creo que se pueda romper con esas flechas nuevas Puede que haga falta algo que no tenemos Pues sí Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí Silencio Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa Dijiste que lo habías matado Pues yo sabía que no estaba muerto Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia, será por algo importante Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto Ayúdame y te ayudaré Dime dónde están y hablaré con Odín ¿Valdur? Tu padre no me soltará ¿Valdur? Tampoco dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que coge tus preguntas y tus amenazas Y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles Cuando nadie nos vea Vendremos a por tu otro ojo Recuerda Estamos en todas partes Lo haremos, ¿verdad? Ya no es un desconocido Se llama Valdur Valdur Es un Aesir e hijo de Odín El hermano de Thor Vino a nuestra casa Luchó contra padre Y padre lo mató Teóricamente O eso creímos Al parecer no siente dolor Ahora se dedica a perseguirnos con sus sobrinos ¿Y cómo sabes eso? Pero no sabemos el por qué Esto era justo de lo que hablábamos Un hombre tatuado viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero los he visto irse Haz lo que digo Él no sabe lo que eres Espero que eso siga así ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses Los gigantes y las criaturas de los nueve reinos Conozco todos los rincones Todos los idiomas Todas las guerras y los acuerdos Todos me llaman Mimir El hombre más listo que hay Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos Soy muy inteligente Antes o después Te prometo Que lo averiguaré No he visto a nadie Como te decía La madre del chico ha muerto Ella quería Que esparciéramos sus cenizas En la cumbre más alta De todos los reinos Ah, has venido al lugar equivocado Hermanito Después de tanto rollo La cumbre más alta que está aquí en Midgard Un gigante tocando el cielo Está a la cima más alta No aquí ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron Los otros puentes del reino Bloquearon este con una runa Si aún existe Solo los habrá un gigante Y todos se fueron de Midgard Hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos del destino Han creado un vórtice de coincidencia De hecho Solo una persona viva Puede llevaros a donde tenéis que ir Y afortunadamente Mi agenda está vacía Vale, pero ¿Cómo vas a salir del árbol? Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente Es vuestra mejor opción Ahí no puede seguiros el hombre Al que no se puede matar ¿Qué hacemos? Sí Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odín se aseguró De que ni el martillo de Thor Liberara mi cuerpo de las ataduras Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo El truco es encontrar a alguien Que pueda reanimar mi cabeza Usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja que conoce Los ritos antiguos ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo Pero si fracasa Morirás Él me tortura Cada día Odín se encarga de ello Y créeme Su imaginación no conoce límites Todos Y cada uno De los días Esto Esto no es vida Muy bien Prefiero no mirar Hermano Si no puedes resucitarme Hay algo que debes saber El chico Si no le cuentas su naturaleza Le causarás más daño Quedará resentido Y quizá lo pierdas para siempre Hay muchas cosas de mí Que no quiero que sepa Ya Así que pones tu privacidad Por encima de tu hijo Te cortaré la cabeza Ahora mismo Adelante ¿Y ahora que se la cuelga? Ah no La lleva en la mano Ah no Se la cuelga Se la cuelga en el cinturón Finalizado dentro de la montaña Ya que se la cuelga en el cinturón De la nueva Y si la cuelga en el cinturón Y si la cuelga en el cinturón Gracias.